Me gustaría decirte tanto De todo aquello que quedó detrás Me gustaría sentirme a salvo Pero lo dudo si tú no estás Que no dejas de colarte entre mis sueños Que no dejo de pensar en ti Antes de marchar Déjame cerrar la puerta Que no quiero que te entregaré Si te vas Si te vas Si te vas Me gustaría pasar de largo Todas las noches que te perdí Extraños días encadenados Y algunas cosas que no entendí ¿Por qué no dejo de luchar con mi cabeza? ¿Por qué no dejo de pensar en ti? 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 Nadie más Si te vas Si te vas ¿Por qué no dejo de pensar en ti? ¿Por qué no dejo de pensar en ti?